El hacinamiento de los patios de tránsito no solo se presenta en el Valle de la Urra, es un problema en casi toda Colombia. Eso lleva a varios gastos, a impuestos dejados de recibir y a que se esté perdiendo capacidad operativa porque cada vez hay menos espacio para llevar los vehículos retenidos. El encarte generalizado con los vehículos inmovilizados se debe a que por ley las autorías de tránsito no podían, hasta este año, disponer de los vehículos abandonados. En 2012 había aprobado declararlos en estado de abandono para poderlos rematar, pero una sentencia de la Corte Constitucional lo declaró inexequible. Ante la problemática, las secretarías de tránsito del Valle de la Urra han optado por varias estrategias en busca de la solución, entre ellas nuevos espacios para los vehículos mientras comienza la descongesión y descuentos porque, recordemos, aunque el vehículo está en los patios, los impuestos siguen facturándose. Los estímulos obedecen a que entre más tiempo lleva un vehículo inmovilizado es menor la probabilidad de ser retirado. Por custodia, administración y vigilancia de los vehículos inmovilizados, se estima que al año los municipios gastan cerca de 400 millones de pesos. Se estima que el 55% de los vehículos que están en los patios de Medellín llevan más de 20 años allí. El 40% tienen entre 5 y 10 años de abandono, mientras el 15% llevan un año.